Bueno, pues nosotros lo que hacemos es un llamamiento a la calma, ¿no? Vemos que estos casos han sido totalmente puntuales, excepcionales, aislados. Cabe hablar únicamente de casos en seis discotecas en toda Cataluña, con lo cual, si en alguna, pues se han repetido algunos pinchados y algunas están muy cerca una de la otra, a 300 metros más o menos de radio, con lo cual podríamos hablar incluso de que lo ha llevado a cabo la misma persona, ¿no? Y en este caso, pues se acumularían hasta 12 casos por la misma persona, en un mismo entorno y en unas discotecas muy cercanas unas de las otras, ¿no? Con lo cual, yo creo que estamos hablando de casos totalmente excepcionales, totalmente aislados, que no cabe levantar una alarma social desmesurada y que lo único que hay que hacer es no bajar la guardia y trabajar para evitar que nuevos casos se produzcan. Yo creo que las medidas que estamos implementando, ya sea todo el tema de intensificar control en puerta, con tema de registros y cacheos, esto está llevando ya sus frutos, ya hace más de 10 días que no se está produciendo ningún caso en discotecas y también pues todo el tema de los distintivos internacionales de seguridad que estamos implementando con medidas complementarias de seguridad y protección de las personas, con protocolos para evitar agresiones sexuales, medidas para evitar el tema de introducción de droga en bebida, el tema de cámaras de vigilancia y todo esto yo creo que está redundando en que todavía se hace más seguro lo que es el ámbito legal, o sea, las discotecas, y se diferencian cada vez más del ámbito ilegal de donde provienen estas prácticas, donde una persona de forma muy simple podía someter químicamente a otra y luego agredirla sexualmente o robarla porque nadie la iba a proteger. En cambio, en locales legales yo creo que queda demostrada la seguridad de estos cuando se han podido producir estos primeros actos, que son nuestras primeras acciones, que son pinchar o igual en algún caso someter químicamente a alguien, pero luego no se ha podido cometer ningún delito contra la misma porque evidentemente en las discotecas hay seguridad y no la hay en los espacios ilegales como ahora, por ejemplo, botellones o fiestas privadas o clandestinas.